¿Qué ha pasado en el ámbito internacional? José, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de esta tragedia. Ofreció su ayuda a México. Ahora, Biden no aseguró en qué consistiría esta ayuda. Dijo que está dispuesto a asistir a México, al país vecino, en la recuperación tras el colapso de la línea 12 del metro. También deseó pronta recuperación a los heridos que aún están hospitalizados. Parte del panorama que tenemos preparado desde la Ciudad de México. José, regreso contigo. Nacho Lozano, muchísimas gracias. Gracias.